No, no Me despierto en la mañana para lo que pasó Y tenerte bien en el deporte todo el día Dice Aún no sé tu nombre, ya eres dueño de mí Y me paso todo el imaginando tu risa Fuerte No sé qué hacer Parecer el aire que va a tu alrededor Me acaricia tu piel Solo quiero sopesar, solo quiero conocer Dar un poco de tu tiempo para conocer Yo solo quiero ser contigo Y me muero por salir contigo Me enseñan, solo le doy una mirada Es que soy que no dormí, no me importa nada Ya quiero estar entre tus brazos Y me muero por probar tus labios rojos Que no sé qué Dice por acá Y venga todo el mundo esta tarde Me despierto en las noches para pensar en ti Y si duermo solo sueño con tener tus caricias Dice Te dejo todo este amor y solo es para ti Y yo solo me conformo con ir al mismo día Y ahí arriba como dice No sé qué hacer Para hacer el aire que va a tu alrededor Que acaricia tu piel Solo quiero conversar, solo quiero conocer Dame un poco de tu tiempo para conocer Yo solo quiero ser tu amigo Y me muero por salir contigo Dame una seña, solo dame una mirada Estás a mi lado, a mí no me importa nada Ya quiero estar entre tus brazos Ya quiero estar entre tus brazos Y me muero por probar tus labios rojos Y en los de ti Solo dime que sí Dice Solo quiero conversar Solo quiero conversar Solo quiero conversar Yo solo quiero ser tu amigo Y me muero por estar contigo Dice Dice No, 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 oh, 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 oh Gracias 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 ¿Qué te pareció? Chicas, un grito Chicas, venga Agarre cada una el que quiera, por favor Esa gente de arriba Capito lindo ¿Conoces Cusco? Conozco, sí, sí, hemos estado allá Pues Dile a todo Cusco que colabore Porque nos vamos para allá A todo mundo Toda la gente de Cusco colabore Ayuden a su gente, a su pueblo Yo creo que todos tenemos esa obligación Vamos a Cusco Nos vamos rápido ¡Cusco, sí, 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 sí,